hoy estamos en las máquinas bordadoras maya bordando gorras y bordando polos si estamos entregando unas gorras de una empresa de sushi en estos momentos vemos que la máquina para gorras está bordando a revoluciones de 430 revoluciones por minuto y la otra máquina que estamos bordando polos los estamos bordando a mil revoluciones por minuto son dos diseños totalmente distintos si estamos bordando las gorras y bordando los polos al mismo tiempo para hacer eso pues debemos contar con dos máquinas que es la mejor opción en vez de tener una máquina de seis de cuatro cabezotes para mí la mayor la mejor opción con la que más me acomode es con máquinas individuales pero bueno eso no lo que yo vengo a decirles hoy el vídeo de hoy consiste en lo siguiente resulta que muchas personas me llaman y me escriben y me dicen gustavo qué medidas necesito ponerle a una gorra qué medidas necesito ponerle a un pecho muchas veces tenemos clientes y los clientes nos exigen ciertas medidas pero lo mejor para gorras es de aquí hasta acá son 6 centímetros y de aquí hasta acá son 12 centímetros en polos podemos hacer bordados de 8 centímetros en proporción si 8 centímetros proporción para que se hace esto para que a la gorra me quede buen espacio de acá hasta acá y de pronto no me vaya a partir agujas si mucho cuidado que cuando se me partan agujas yo debo bajar toda la el bastidor con las gorras lo debo bajar porque porque muchas veces me quedan las agujas acá adentro y después otra vez pongo la aguja y me la va a partir si hoy estamos con las bordadoras marca malla pero eso es para cualquier máquina bordadora cualquier cosa cualquier duda por favor déjenos a ver ahí en el canal por favor suscribirse para que esto llegue a muchas más personas muchas gracias